Se da la partida de la primera carrera del programa 1000 metros de la distancia. Inmediatamente estructura por fuera, Hawkeye Spring por dentro, Michefita por segunda línea, buscan la punta. En el grupo se aprecia a Kaori, King Catral y muy cerca lo hace Eclipse de Amor. Han recorrido los primeros 300 metros, ha quedado King Catral con ligera ventaja, segunda estructura. En el tercer puesto Kaori, cuarta Michefita, en el quinto lugar Eclipse de Amor. En el sexto lugar Hoppe Spring, llegaron al poste de los últimos 300, estructura dominó. En el segundo lugar ha quedado King Catral, tercero Eclipse de Amor y cuarta Michefita. Faltando 200 para la meta, estructura, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar King Catral, estructura adelante, cuerpo y medio, King Catral en el segundo lugar con Eclipse de Amor. Estructura primera, llega a la meta. En el segundo lugar discutido, Eclipse de Amor junto con Tenis Master. Muy cerca remata King Catral, Michefita, a continuación Kaori. Gana la primera carrera de programa. El número 8, estructura, con Edwin Talaverano.